El glamour de los residentes en la zona norte de este municipio de San Francisco de Macorís, en los últimos días, ha sido la situación de servicio de agua potable en diversos sectores. Hoy jueves cuestionamos al ingeniero del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, César Martínez, donde asegura trabajan para resolver la problemática. Con relación con la Escuela Divina Providencia, hace tiempo venimos haciendo diferentes gestiones para ver si debe resolver el agua de la escuela. Pero como ustedes sabrán, ese es el punto, uno de los más elevados de San Francisco de Macorís. Y como últimamente hemos tenido inconvenientes con la sucienza de la presa, que ha habido que limpiarla, como igual que los filtros de Xenoví, entonces hemos estado, los tanques se han estado prácticamente soltando por la escasez del agua, se han estado soltando una sola vez en el día. Y por eso ha causado que el agua ha mermado considerablemente, casi en un 70%. En relación a la falta del preciado líquido en el sector 27 de febrero, manifestó. Sí, el 27 de febrero es prácticamente una o dos calles que tienen ese problema por latitud. Porque hablamos de latitud, que es donde está la escuela y ese tramo de calle a próximamente dos esquinas. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer un empalme de una tubería de 6 pulgadas que era ahí. Entonces, como ellos no tienen presupuesto para eso, nosotros no lo teníamos. Lo que estamos solicitando lo es a Santo Domingo. A veces Santo Domingo no aprueba eso. Cuando no apruebe, nosotros vamos a tratar de resolver la excepción de la escasez del agua. Será en los próximos días donde el Instituto de Agua Potable Alcantarillado y Napa estará brindando solución a la problemática de agua potable en este municipio. Eso según declaraciones del ingeniero César Martínez. Para NTN, Giovanni Paulino.